Muchas veces vemos películas pensando que son historias ficticias o levemente basadas en hechos reales, sin embargo algunas veces la realidad llega a ser prácticamente igual a la que vemos en la pantalla, como es el caso de Mulán, la cual tiene su contraparte en México. Si quieres saber la historia de la Mulán mexicana no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Valentina Ramírez Avitia fue hija de Norberto y Micaela Avitia, crecería junto a sus seis hermanos y desde muy temprano su padre la mantenía informada de la situación política del país. Incluso llegando el momento de que la guerra de la revolución estallara, Norberto comentó a su familia sus deseos de participar en el movimiento, al lado de sus amigos. Así Valentina sintió su ímpetu de acompañarle y luchar por sus ideales. Lamentablemente su padre murió antes de cumplir su objetivo. Sin embargo Valentina queriendo mantener viva la memoria de su padre y los ideales de este decidió enlistarse, pero sabiendo que no sería aceptada por ser mujer, se presentó bajo el nombre de Juan Ramírez. Valentina de entonces 17 años tuvo que practicar los movimientos masculinos que hacían sus hermanos al sentarse, saludar, montar a caballo y por supuesto hablar para no levantar ninguna sospecha antes de comenzar sus entrenamientos. En los últimos días de noviembre de 1910 aprovechó la irrupción de las topas revolucionarias en su pueblo. Se vestiría con ropa de su hermano, se escondería las trenzas en el sombrero, montó su caballo y se unió a los revolucionarios. Para en enero de 1911 Valentina, o mejor dicho, Juan Ramírez estaba formalmente integrada al movimiento revolucionario, así le bastó menos de un año para convertirse en teniente. Desafortunadamente un día mientras se bañaba fue descubierta por uno de sus compañeros, quien informó la inusual situación a sus comandantes, siendo Valentina expulsada del ejército inmediatamente, olvidando todo lo que hizo por la revolución. Después de salir del ejército quiso volver con su familia, pero esta no la recibió, ya que no estuvo presente cuando su madre murió. De este modo Valentina se casaría dos veces, la primera quedando viuda. Así pasarían los años siendo olvidada y teniendo problemas económicos. Ya para 1969 la veterana de guerra fue atropellada en Novalato y desafortunadamente quedó deliciada de por vida. El ayuntamiento de Culiacán decidió apoyarla inscribiéndola en un asilo de ancianos. Sin embargo, Valentina usó su fuerza y determinación para lograr escapar, pues no soportaba la idea de vivir o morir como una prisionera. Los últimos años de su vida los vivió pidiendo dinero en una plazoleta. En casa sufrió varios incendios debido a que la mujer dejaba veladoras prendidas en el interior de su casa, en nombre de la Virgen de Guadalupe. Y en una de esas ocasiones los vecinos llegaron muy tarde, encontrando la muerta en su casa. Así terminaba la historia de la valiente Valentina Ramírez. Sus restos se encuentran en una fosa común en el pateón civil de Culiacán. Después de su muerte se convertiría en un símbolo de valentía, inspirando varias canciones y dándole nombre a probablemente la salsa más famosa de México, la salsa valentina. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Si fue así no se olviden de darle me gusta, compartirlo y claro suscríbanse al canal. Muchas gracias.